¿Qué no tienes miedo de perderme al portarte así? ¿Acaso creíste aquella tarde que te conocí? Firmé un contrato de por vida para estar contigo Y somos lo mejor Timbal, Timbal ¿Qué no tienes miedo de perderme al portarte así? ¿Acaso creíste aquella tarde que te conocí? Firmé un contrato de por vida para estar contigo ¿Acaso crees que no podría vivir sin tú no estás? ¿No te imaginas que en el mundo ya no hay nadie más que pueda estar conmigo? ¿Tú crees que estaré perdido sin tu amor? Mejoro si quieres irte ya La verdad no importa Yo sé que estaré mejor sin ti Pero esta vez no ves la media vuelta si te vas de aquí Yo ya no estaré solo que esté sin ti Hay alguien que me espera que estará feliz por tu abandono Así que ves No soy el mismo tonto que por ti yo no Si alguna vez te quise ya te termino Gracias a ella Y con un amor sincero Te borró Te borró Y con un amor sincero Y con un amor sincero Es mejor si quieres ir en tencha, la verdad no importa Yo sé que estaré mejor sin ti Pero esta vez, no ves la media vuelta si te vas de aquí Yo ya no estaré solo sin ti Ayer el día me espera que estará feliz por su abandono Así que ve, no soy el mismo tonto que por ti yo no Si alguna vez te quise ya te termino gracias a ella Y con un amor sincero te borró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!